¡Suscríbete al canal! 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 Donde marcamos No, tienes que caer para Tienes que mirar para Me tiré en otro lado Master A mí me aburre el rocket ese Dice Max Max, sí, no es mi estilo tampoco Pero yo lo probé media vez Y a él no le gusta No, porque Ah, escucho pasos Y creo que no sos vos Ah, hola O sí Ah, pero mira Acá hay cuatro de estos Ah, más guantes Un pergamino F Sí, claro Este sí lo podés agarrar Mientras que a mí no me podés revivir Una pinche bola amarilla Pero no sé Porque No sé Dame un guete de raíz ¿Ese no lo tengo? Ah, bueno Este, ¿qué te iba a decir? No sé porque Pero yo apretaba la F Como ahora que estoy apretando la F Y agarro cosas Pero contigo no funcionó Capaz que no te podía revivir Por un motivo ¿Qué? Yo me voy a dormir Que me voy a entrar en las nueve Dale, Max ¿Max? Ah, bueno, tá Era más tarde Era peor Está, andá dormía Andá dormía Andá dormía En Twitch ¿Sabes? La relación física en Twitch Ah, mira, nuestro compañero se fue a Narnia Narnia ¿Yo me vine acá? Ah, no, se está yendo a la zona Eso es Wittin No se cupe nosotros Ah, la zona Corran Me olvido de esas cosas Es una que acá no hay zona Pará Estoy cambiando de runas Tipo a la marchanta Pero ni siquiera veo de qué son No hay zona Ah, en Hyper no hay No, al contrario de Hyper Hyper Ahí no hay zona Lo único que hay es como zona corrupta Que pasa el tiempo y una zona Totalmente una ciudad Se destruye Ah, se desaparece sola Apá Un cinto fachareto Ah, por cierto, Lau Pará, ¿dónde voy? ¿Dónde están? Me tengo que ir Voy a dejar de bubbear Me voy Ya lo sigo Duelo Max anda a dormir Tanudermo No, yo mañana en tu clase A las 10 am Desde ayer se me olvidó Ah, pero no es No es tan tarde Tienen tiempo Son las 3 Ah, son las 3 A dormir Adorime Ah, justo dije a dormir Te estaba mandando A dormir Un poquito Está, avisame Gracias Pará, esto puedo Cuántos carbohidratos tiene Está bien Está Está Estoy a dieta, gente No me queda otra Te anotas ¿Cómo puedo hacer un gesto? Tengo que Controlar mi estado Esto es culpa de GameMover GameMover, ¿estás ahí? Esto es tu culpa de GameMover Si no estás Ni Ah, mira, me puedo agachar No, no me puedo agachar Y recién me doy cuenta Oye, me iba a ir a picar un árbol ¿Te puedes agachar? ¿Con cuál? Control Ay, no Ay, me teletransporté Y subí de nivel ¿Volá? Por la cara, ¿no? Sí, sí Por caminar Subí de nivel No sé Corre, la web Pará ¿Dónde estás? Pará ¿Y cómo llego ahí? Si hay una grieta Nada, salta O sea, volando Decí que llego A ver mi maná Ahí voy ¡Vuela! Oh, sí Me encanta Estaba Estaba aquí caminando Y de repente Me vio un árbol Y me iba a picar Pero se me olvidó Que no tengo pico Yo estoy Mente a apretar la E Para agarrar las cosas Y... No, es F F ¡Ay, gente! ¡Combate! Para mí ¿Qué está apendisteando? Me pasaba siempre En el... En el diablo Que es donde tiene magia Maná y todas esas cosas Que... Que me olvidaba de... ¿Qué es esto? Ah, lo del guante Que me olvidaba de... De reponer mi... Mi maná Y mi vida Todo el tiempo Después estaba... ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Fue un trueno? ¿Fue acá? Ay, no sé si fue en la vida real ¿Fue acá? Me sonó como muy realista Hola Hola Mirá, casi estoy agachado Gigi Porque esta la ganamos Por campear Fragmente de armadura Pequeño Mío Bueno, en teoría No estamos campeando No, estamos buscando cosas Estamos yendo a zona Y todo Estamos caminando No encontramos nada Es lo único Claro No nos cruzamos con nadie Ah, mira Allí al frente hay algo Ah, sí Allá se armó Hay una onda extraña ¿Puedo volar? Por ahí Me encanta Se están batiendo a duelo en el chat Chihuahua Active Active Y eso que Se va a reconstruir Va a explotar No, no Como se va a armar algo Porque estaba como roto Guau A ver ¡Apa! Es una llama Que agarro Que me mapacheo Déjenme mapachear algo Me mapacheo Me mapacheo Me robó un esto Me siento robado Ya tienes equipado Dice ¡Apa! Mejore mi guante ¡Apa! Me mapacheo esto Me dio algo Y me lo abro Y lo abro Y lo abro Ay, me encanta Todo es mío Todo es mío No te lo creas ¿Y esto? ¿Y estos cofres? No se abren Hay una persona ¿Dónde? No se abren No, no ¡Para! Tremendo combate Ya murió Gente, murió Seguimos Me va a robar Pará Tremendo ¡No, no! ¡Estás haciendo daño! Me voy a ganar bien Y este Me voy a curar aquí ¡Apa! ¡No! 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 ¡Cuidate, Laura! ¡No! ¡Me estoy desvaneciendo! ¡Corre! ¡Ven! ¡Apa! ¡Ah! ¡Es verdad que me muevo! ¡Para! ¡Para! ¡Es verdad que me salgo de la zona crítica! ¡Veo uno allá corriendo! ¡Hay otro! ¡Ah! 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 ¡Me mató en el aire! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¿Por qué me explote? ¡Ah! ¡Ya sé cómo bailar! Bueno, caí acá Hoy está Hoy está hablando con Cielo Sí Y llegamos a la conclusión de algo ¿Y llegaron a qué? De que Llegamos a la conclusión de algo ¿De qué? De que Como esto Puede que termine la cuarentena Si es que el mundo ya se termina Sí Con esto Nos juntaremos En el centro de parque Plaza Mall ¡Ay! Sí ¿No se necesita la puerta de Mall? ¿No quiero que? ¡Para! No escuché por los hechizos Y todas estas cosas ¿Que después que termine la cuarentena? No, no Vamos a hacer Vamos a hacer una junta O una jornada No tengo lejos Obvio Claro, para vernos Sí Obvio A reunirse Y ¿cuándo termina la cuarentena por allá? ¡Ay, gente! ¡Gente! 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 Me estoy robándoles Estoy viendo, estoy viendo Mato Ah Pucked Murió es otro guante no mueras mapache estoy muriendo la forma más otro guante a otro de hielo ya tengo hielo no me mapache es vale si es otro guante a ese tenía uno solo ahora sí fue guito runa épica para consumir algo sola creo que precisaba vía y me lo consumió solas y bueno nuestro compañero está disparando al barra voy a lo mejor llegué tarde a mí la otra cosa fuera la obra y fuera ese capullo No me gusta. No me gusta. No me gusta. A vos abril que yo agarro. Si no por acá. Epa. Ah mierda. Si te lo puedo. ¿Que fue? Ah fui yo capaz. Fui yo así. Te metas de la risa no? Por que me apache. No, no había nada bueno igual. Epa. ¿Y esto? Esta es mía. Para armadura máxima. Más 20. No puedo restar. Acerca la tormenta. Corre Raja de aquí loca. Tormenta. No puedo restar. Acerca la tormenta. Corre Raja de aquí loca. Es que para mi la tormenta es de Fortnite. Es como que. Como va a haber tormenta en otro lugar. Ay. Ay lo veo, lo veo. A volar. No, no murió. Ahora si, ahora si. Fuera Laura. Me congelé. ¿Por qué hice eso? Mmm. Estoy. Rodri estás congelado. No estoy vivo. Estabas congelado. Yo me vivo. Corre, corre en la zona. Si, si. Vamos. ¿Y le gusto el juego? Si, si. Me está gustado. Gente. No estoy mal. El juego. En estas partidas. No puede estar. Cien jugadores. Vaya. Mira. Le voy a mapasquear esta vez. Solamente pueden salir. No. O sea. Voy a activar esto. Y voy a matar el hueco. No te caigas por el hoyo de ahí. Me congele. ¿Murió? No. Voy a abrir. Vamos bien. Vamos bien. Yo me pregunto si Blaine Rich nos está escuchando. Ypi habla. Al rato voy a seguir laburando. Uh. No. Hercook. Anda a descansar. Gracias. Nos vemos. Al rato con la tormenta. Tormenta. Corra. Corra. Ya me aguantaron. Suficiente por ser jueves. Ah. Me agarro. Me agarro. Nueva habilidad. Caramba no. Caramba no. A nuestro compañero que le pasó. Ah. Nuestro compañero se desconectó. F. Ay miren. Me consume solo. Si tengo poción para curarme me lo consume solo. Eso me gusta. Pues yo soy tan feaía que nunca en la vida me voy a curar. Así que bien. Oye se me bugeó. No puedo ocupar para recoger. No. No. ¿Estás bugeado? No. De que recoger cosas pero si puedo atacar y eso. Rayos épicos. Epa. Me voy a cambiar. Ah. ¿Y qué haces acá? ¿Cómo llegaste tan rápido? Hola. Hola. ¿Puedo volar? Hola. ¿Puedo volar? También puedo hacer esto. Mira. Yo subiendo la escalerita como una tonta y el tipo. Volando. Ah fuck me robó. Bueno claro. ¿Cómo voy a agarrar esto? Quise runa rara de vuelo. Ah. Tenemos que irnos otra vez por recoger. No te puedo creer. Esto es una lucha. Contra la tormenta. Pará. ¿Para dónde allá? Mira dónde me fui. Me fui a Narnie. ¿Dónde? Te re fuiste. Ahí estás. ¿Qué dice Jonathan? ¿Eh? ¿Jonathan beep? ¿Qué pasó acá? ¿Cuándo? ¿Cuándo decimos? Ah sí dije. ¿Qué te reí? Te dijeron. Te dijeron. Ah sí. Dice tipo. Jeje. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás Jonathan? ¿Por qué? ¿Por qué beep? ¿Jonathan? ¿Qué pasó ahí de que me perdí? Por la cara. Por la cara. Por la cara. Por la cara. Como diría Angel. Por la cara. Uh. Angel está desaparecido. No. Angel está desaparecido. El güey anda jugando. El de Avengers. Y anda en. Ajá. Haciendo directo. Haciendo directo. Del Avenger. Anda. El otro día me dijeron que estaba en directo. Pero no sabía. Creo que no sabía de qué. Ah. Está lindo. Yo te lo conté. Me dijiste que estaba jugando mucho. Sí que estaba transmitiendo a ella. Es verdad. No. Antes que Laura me lo robe. ¿Por qué no lo robas? Estoy lejos. Estoy lejos. Ya voy a robarte. Estoy acá. Mirando esta construcción. Que me encantó. No sé por qué me puedo mirar. Ay. Mirá. Hay como un. Una estatua. Qué lindo. Ay. Qué lindo acá. Me gusta. Ah bueno. No tanto así creo. Uh. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ah, fuck. Mien, mien, mien. Ah fuck no lo puedo activar. Ah bueno, ya pues. Es mi diablo. Los están disparando. Yo lo activé. Sí. Ah fuck. Pero ya no tenemos el equipo. Ay me arrestaron. ¡Eh! Para. Loco. No, me están disparando en ese... No tengo para consumir vida. Voy a morir, Rotex. Ah, listo. Perdón. Ah, me mató. Me mataron y me aturrió. ¿Qué me hacen? Ah, me destruyen completamente, claro. ¿Caí? ¿Dónde caí? ¿Y ahora dónde estáis? Yo qué sé, acá. Ahí me marqué. Es que yo... Como que pensé que... Cuando... Cuando seleccionabas el círculo que habías ahí. Entró ese círculo y está. Y está, qué fuerte. Pero no. ¿Dónde están? Ah, estás ahí. Ya te vi. Hay gente allá, del otro lado. Recién los vi. Ahí abajo, ahí abajo. Ahí le tiré un rayito. Venga, venga. ¡Ah! No seas tan pro. Venga, venga. Venga, venga. No le podés pedir esto a uno. Ah, no. No puedo. Vale, que se puede decir. Dele otro puto. No lo va a hacer. Ah, hay dos más acá. Ay, ay, yo Me están andando de atrás Casi mato uno, casi mato uno Estamos casi muertos Me estoy desvaneciendo Ah, tengo que ver A ver, intenta revivirme No, es que había como dos más por ahí abajo Oye A ver si me puedo revivir Mira, yo sí puedo Ah, guau Opa, rey el toque Es como rápido que Fortnite Hay gente Hay gente por ahí Pará, ¿qué me agarra? Un mulito un poco común Mío, ya no, ya tengo un mulito Mío Mío, ¿qué más? Quiero el de fuego Ah, me están pegando De una me mato Ah, porque tampoco tiene vida Seguramente Me mata, soy una bolita Rescátame Hay dos ahí Hay dos Ah Ya vale, madre Ay, ay Ay No, no No, no 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 Gracias.